Bueno, ahora vamos a probar un deck con una dinámica que ya habéis visto en el canal, es un overlock shaman O sea, se aprovecha de la sobrecarga que se mete en el deck para disminuir costos de los gigantes y hacer otras sinergias Ya que hay una carta nueva de costo 7 que lo que hace es hacer una copia de un minion que tienes en campo Y se upgradea por cada sobrecarga que obtienes, que es esta carta justamente Y lo que vamos a buscar con esta carta es lograr copias de los gigantes Entonces, por ejemplo, si llegamos a tenerla en mano o como sea y la upgradeamos Podríamos, cuando metamos al gigante con costo 0, podríamos generar 3 del mismo más Entonces serían 4 gigantes 8 a 8 en campo Que pues realmente es mucha presión para el oponente Puede ser mucha presión más bien No es que sea mucha, puede ser mucha presión A ver A ver, voy a la cara Voy a tener contra spell Le voy más al hechizo que hace daño que a contra spell ¿Por qué? Porque últimamente lo utilizan mucho Moneda Pin Primordial Glyph Voy a tirar el minion porque si puede ser, si es contra spell prefiero Prefiero quedarme con Con la carta más bien No fue Y con el info no tengo ni idea de que fue lo que sacó O sea, si me tengo un minion fuerte puedo tirarle lightning Gate lightning Aunque me gusta el mana totem ahorita Si me sale la que cura 12 también me estaría muy buena Yo creo que nada más así Si me curro 12 Sería 20 daño con esto 23 Uy, sería muchísimo daño Eso sería chido Que me pegara pin en la cara O el minion Y me saliera la que cura Tendría el lethal justamente en este turno Ojalá me saliera Otra primordial Glyph Ha tirado 3, ¿no? Total Bueno, el 1 sacó un tomacabalista Ah No sé tirar esto realmente Es que no No me gusta Voy a tirar esto Y esto mejor Es que Fogonazo realmente puede buscarlo ahorita con Con los gifos Pudo haber buscado Fogonazo Si Flamestrike Voy a tirar Voy a tirar Una cosa de las profundidades Think of Think from below Fireball Ok Ahí está el fireball No sé tirar Aya Vamos a tirar Aya Vamos a matar Lástima que no puedo Gradearlo ahorita Me ocupo más sobrecarga Para poderlo gradear Porque Usted está muy bueno Poder hacerlo tirar Aya Y meterle mucha presión Ok Ah, otro tomacabalista Muy buena Supongo que va a tradear a los dos Claro Vamos a tirar esto Así Y esto Yo creo que sí tradeo No me gusta la idea de tradear Pero yo creo que sí tradeo No me gusta la idea de tradear Porque me hubiera gustado Tirarle La Saphir Al A la Aya Pero No me quiero arriesgar A que me metan más presión O algo por el estilo Polimorfia Tradea con el 1 Supongo yo Vamos Vamos ¿Qué vas a hacer? Ok Secreto gratis Y Contra Spell Vamos a Testear el Contra Spell No era Contra Spell Ok Ok Fireland Portal Y Dos de mana Un Frostbolt Ok Pegamos Y vamos a ver Que se castea Que buena Estuvo muy buena Esa curación Gratis Le pegué al vídeo Porque realmente Le puedo tirar el lightning Y ahora sí matarlo O pegarle con la misma arma También lo bueno De la arma Es que si Por ejemplo Pego con ella Se castea un hechizo De De Sobrecarga Se reduce el costo Y también se activa El El upgrade De la Shaffir Spelled Stone Entonces está muy buena Esa jugada Por eso es que Equipeé el arma En el turno interior Para ver si se puede Realizar la sinergia Con las dos cosas Si me salgo Con sobrecarga Podría Upgradear Tanto la magia Como reducir Posto el gigante Que los dos Tienen cuatro Le pego uno Supongo Sabe que se castea Ok Vamos a tirar esto A ver si funciona Obviamente Contra Spell Y vamos a reducir El costo De la De las cartas Gigante Cuesta uno Ahorita Y el upgrade Ya está en tres De hecho Puedo tirarle El La Spellstone Al siete ocho Y genera mucho Valor en el siguiente turno No necesariamente Tenerse lo que Tira el gigante Si es que no le hace Polimorfía Por ejemplo Obviamente Va a matar a uno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me sale Volcán Pego Casete Algo de sobrecarga Es que quiero llevarlo a nueve Eso es todo muy loco A ver Tiene Una cosa Las profundidades En mano Sorcerer Apprentice Think Think From below One Secret Tiro No tiro Tiro No tiro Tiro Yo creo que voy a tener que tirarlo aquí Es que si hubiera tirado al Al gigante Hubiera caído un ocho dos Entonces no me convenía Hacerlo Y GG Bueno Fue una sinergia rara Con el RNG Realmente fue Gracias a la ayuda del RNG Que salió El Minion S Pude Generar Esos dos 30-30 Pero En si el deck Pues como pueden ver Si funciona bastante bien Ahorita no salió la sinergia del arma Me hubiera gustado Que la miraran De que si tiras el arma Y se castró un hechizo Y se activa la sobrecarga O sea El hechizo no te costó nada Se activa la sobrecarga Se reduce el mana El mana del gigante Y aparte se gradea La magia Entonces puedes meter En este turno Por ejemplo Que tiene 7 cristales Puedo meter al gigante Con costo 0 Y hubiera pedido Meter Copias de el mismo Entonces hubiera estado Muy bueno Lástima que no salió Pero pues Era para que se dieran la idea Pero pues ya Se los estoy diciendo ahorita Espero que en este combate Si salga Para que puedan verlo Y vamos a ver Que tal me va Ok Nada bueno No es tirarle el arma O tirarle nada más Lightning Ball Y meterle en Minion Tire el Lightning Ball Porque Me preocupa Que lo Adapte O sea Puedo tirarle El 3-2 Adaptarlo Y ponerle más ataque O otra cosa Y lo más seguro Es que tiene el arma Ok Captain Entonces me va a tener Que tirarle a Cloud Y tradear el Parches No me gusta mucho Pero pues es la jugada Que tengo ahorita No me puedo tradearlo No me puedo tradearlo No me puedo ocupar Depende Tengo curación No sé si tirar ahorita El sobrecarga O tirarle El Tick From Below Sobrecarga La mata Con los dos Si Tendría que traer Con los dos Piratas No puede tirarle Matar Bueno Puede pegarle Con uno Matar Y pegarle No Es que no lo alcanzo A notarlo Vamos a tirarlo Fuck Tuve el spellcaster What No Daño a la cara No Cuánto es El daño total Me deja Con Casi nada de vida Puedo tradear Aquí Tradeo Aquí Y tiro esto Vamos Cúreme No Creo que es lethal 7 8 9 10 Es lethal Bueno Una lástima Que no salió Nada más Y que me metió Mucha presión Con el Captain Pero hoy les voy a dejar El Dex Si les interesa Probarlo Si quieren hacer Algunos cambios El link va a estar En la descripción Y pues Nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Chau